¡Suscríbete al canal! En el municipio de Santibáñez a 25 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. En este lugar mucha gente viene para aprovechar los atractivos de la naturaleza. Este lugar le llamamos la Tascada, el dique. Y ya casi tiene vigencia, ya casi lo conocen, no solamente en Cochabamba, ya lo conocen internacionalmente. Desde hace un par de años hemos tenido una afluencia de gente bastante importante. Debido a publicaciones de algunas agencias de turismo, quienes han estado haciendo la socio, quienes han estado haciendo la socio. Es una zona muy estratégica, ya que tenemos el parque industrial. Prácticamente somos el centro de afluencia de seis municipios. Tanto Quillacoyo, Cipecipe, Capinota, Arque, Tarata, Arvieto. Tenemos accesos interesantes. Se puede apreciar una formación rocosa que simula un muro por donde fluye constantemente agua proveniente del río Poquera. El verano, otoño, son las épocas de mayor afluencia de gente. Parece una romería de Calvario, de Urcupiña. Gente que va, gente que viene. El lugar está rodeado de abundante vegetación, predominando árboles como molles y algarrobos. Antes de ingresar a la cascada, las personas deben pasar por este puente colgante. Sin duda, un atractivo turístico. Definitivamente, aparte de los atractivos naturales, como es el río, las cascadas, toda esta belleza paisajística, también tenemos una nueva construcción que no data más de tres años. Un puente colgante que justamente atraviesa la cascada. Este lugar es visitado por niños y jóvenes de diferentes lugares, además de familias, donde pueden disfrutar de un paseo, descanso y de las refrescantes aguas cristalinas. La gente debería venir aquí para esparcirse, para disfrutar de la naturaleza. Lo que tenemos aquí no solamente es agua, sino que tenemos muchos elementos que pueden, como los árboles, más que todo, respirar un aire que sea más fresco, algo más divertido. Muchas personas visitan esta importante cascada. Los comunarios nos cuentan el por qué se merece estar en la ruta turística de Cochabamba. Y por eso decimos nosotros de que más después nos vamos a organizar. Yo creo que va a ser uno de los atractivos más grandes de que tenga Cochabamba, porque vamos a tener más cantidad todavía. Vamos a socializar a la gente para que la gente brinde lo que realmente necesita Cochabamba. Cochabamba